Oye, hablando de Perrés, resulta que Televisa, pues nos está humillando a Javier Alatorre. En la Tower, ¿por qué? En las redes sociales Televisa, hace unos minutos acaba de sacar un comunicado de prensa diciéndonos que Alatorre, ya mira, descanse en paz. Le dieron el todiquita Alatorre. Que descanse en paz, porque le pusieron noticiero más visto en televisión abierta, Denise Merker. Denise Merker, que andaba de vacaciones, ¿no? Ahora el fin de año y acaba de regresar esta semana. Yo hace mucho que no ve el noticiero, porque no me gusta dormirme con estas cosas tan feas que pasan. Pero he leído que Denise Merker no dice una frase sin equivocarse. Pues yo nunca he visto que se equivoque. Que se traba mucho. Se traba. Que se traba, sí, sí, sí. Yo nunca le he visto equivocarse. Pues eso leí el otro día. La tía rosa le dicen a Denise, ahí ustedes sabrán por qué. Que se parece. Supera a Hechos Noche por el 78%. O sea, Hechos de la Noche, a pesar de que tiene antes a Hexatlón, que cada vez tiene más audiencia, 1.2 millones de personas. Y Denise tiene 2.2. Ok. Ok. El 70, casi el 80% más de audiencia. O sea, Javier Alatorre, por lo visto, no. Mira, pero volvemos a un punto que te sorprendería. O sea, cuando se hacen estos Focus Group, que en el 2020 no se hizo ni uno, él sale con la mayor credibilidad. Antes, ¿no? Ajá. Más que Denise. Eran otros tiempos. O sea, Denise puede ser más vista, pero puede tener más credibilidad, Javier. Como la encuesta de ayer, ¿no? Ajá. Pero creo que tiene que ver, tiene que ver con el tiempo que lleva en pantalla. Tiene toda la vida ya en pantalla, como 30 años ahí. A la torre, ¿no? Pues sí. Desde que empezó Azteca, ¿no? Sí, es un ícono de Azteca. Ajá. O sea, veintitantos años. Veintitantos años en Azteca. Si vendría el 25, pues él tendrá 26, 27 en la pantalla de Azteca. Entonces, por eso es que yo creo que tiene esta credibilidad, pero la audiencia ya no la tiene. Pasa lo mismo que con Jacobo Sabludosky en su momento, ¿no? Lo que pasó al final de su carrera. Ajá. Que tuvieron que darle adiós porque la audiencia ya no era la misma. Pues es que también las audiencias van creciendo con su conductor, ¿no? O sea, mucha gente que sigue a la torre, me imagino que son de su generación, ¿no?